Pero antes, a ver, Mateos, hemos visto imágenes impactantes de un señor estaba ahí herido. Pues sí, es un señor que en el lanzamiento de botellas a algunos autobuses de aficionados del Celta le cayó uno de esos objetos en la cabeza y entonces tuvo que ir a atender la ambulancia al caballero este. Tú dices, tú mandas, a ver qué va. Hemos escuchado, hemos visto algunas de las imágenes no tan bonitas de los derbis, Josep, pero tenemos una recopilación de todo, hubo muchas cosas bonitas en ese día, en ese fin de semana y vamos a ver una recopilación de todas ellas. Galicia estaba triste. Llevaba mucho tiempo sintiendo morriña hasta que el pasado domingo la ciudad de La Coruña volvió a ser la capital del fútbol español. Era un día muy especial porque cuatro años son demasiados sin los golazos de Yalmiña. Sin los piques históricos. Sin la rianxeira. Galicia volvió a vibrar con el derbi. Las calles se vistieron de blanquiazul como en las grandes citas del superdeport. Camisetas, bufandas, banderas, todo con tal de sumarse a la fiesta. El Depor Celta es mucho más que un partido y solo los que lo han vivido saben hasta dónde llega esa rivalidad. Es lo más, es lo más. Es el partido más importante y deseando jugar ese tipo de partidos. Por ejemplo, hoy por la mañana cuando veníamos aquí por autovía, por Santiago había muchísima gente de Vigo que iba para Coruña. Había tres autobuses que se estaban de nuestra afición saludándonos y a seguir este ambiente. Y esto aún conlleva más pasión y más, y todo más. Un plus más a todo lo que es un partido de jugo. Para nosotros creo que para todo el mundo es un partido de liga, es un verde. La gente cuando sale el sorteo del calendario está mirando cuál es la fecha y la gente está deseando ver este partido. Este es un partido espectacular. No hay más que ver la cantidad de gente que hay en el estadio. Es para vibrar, es un partido emocionante. Y creo que a todo jugador que ha pasado por aquí le hubiese gustado estar ahí en el campo. La pasión desbordada suele provocar incidentes y pese al despliegue policial hubo algunas situaciones lamentables. Llegó la hora y parecía que toda Galicia estaba esa noche en Riazor. El partido no defraudó. Intensidad, pasión y goles. Pero fue este derechazo de la SAC el que dejó los tres puntos en la Coruña. Tras el pitido final nos llevamos una bonita sorpresa. Lionel Scaloni, uno de los jugadores más queridos por el deportivismo, había viajado desde Roma expresamente para presenciar el derbi. Se me puso la piel de gallina de ver esta afición y estamos hablando de un partido de segunda división. Y sinceramente no sucedía ni cuando nosotros jugábamos Champions. Increíble. Sí, es mi casa. Yo estuve 10 años casi aquí. Vine muy joven y me fui ya hecho un hombre. ¡Vuelve! 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 Después de cuatro largos años volvió a la fiesta del fútbol gallego. Otro capítulo de una rivalidad que viajará a Vigo y esperemos que la próxima temporada a la Liga BBVA. Mira, hacía tiempo que no se ponía la piel de gallina, como decía. ¡Vuelve! 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 Por eso que me alegro que la afición del Depor que está pasando momentos duros en segunda división, pues tenga alegrías como la de este día. Por eso yo no había visto ningún partido del Depor, pero el otro día lo quise ver contra el Celta y la verdad es que me alegre muchísimo. ¿No vas a Riazor? ¿Hace tiempo que no vas? No, hace que no voy. ¿Por qué? Estoy ocupado, trabajo, tengo cosas que hacer, mi familia, pero tengo que volver. ¿Qué recuerdas de tu época en el Depor? ¿Con qué te quedas? ¿De ese vestuario? ¿De quién te acuerdas? De jugadores como Mauro Silva, Grandes Molina, no sé, era un gran equipo. Me acuerdo de momentos de Sanchiro, de derbis como estos, el 4-1 en Milán, en Riazor, no sé, han sido mis tres mejores años como futbolista. Entonces, yo solo puedo hablar espectacular de esa ciudad, solo puedo dar las gracias.